A pesar que el 2013 se generó una disputa por el monto de subvención que recibe el Cuerpo de Bomberos de Iquique de parte de la Municipalidad, esta semana el Consejo Municipal aprobó la entrega de 60 millones de pesos. Cabe recordar que el año pasado el Gobierno Comunal canceló la subvención a bomberos, después que estos no rindieran, a juicio de la Administración Municipal, los 90 millones de pesos entregados el 2012. Por lo pronto, frente a los nuevos recursos otorgados, ya desde la Jefatura de Bomberos, analizan reunirse con el alcalde Jorge Soria para aumentar la subvención, pues en principio se habían solicitado 120 millones de pesos, al considerarse una deuda que mantiene el municipio de 45 millones de pesos correspondientes al 2012 y 2013. Mientras, fuentes de la Municipalidad desconocieron esta deuda porque no está establecido cuánto es el dinero a entregar, aunque se reconoció que habrá una reunión para acordar una nueva subvención para el 2014. Gracias.